El inicio de esas protestas, pero además desde el inicio del gobierno hemos acudido a la ANI, al Ministerio de Transporte, para que resuelva temas estructurales que hay a nivel de vías. Hemos podido avanzar muchísimo, la Ruta del Cacao es un avance, se logró que se impulsara la licitación de lo que era la Ruta del Sol antiguamente y hoy está en licitación por más de 3 billones de pesos. Y este tramo fue acompañado directamente por la Viceministra del Interior del Momento y con un compromiso de los delegados del director de la ANI. Es una vía que está en manos de la Gobernación de Santander, con responsabilidad puntual de la ANI por tratarse del corredor vial del ferrocarril. Y en este momento nosotros también nos sumamos al llamado a ellos porque bajo las competencias que se tienen, nuestra labor puntual en ese caso es constantemente estar haciendo esa vocería también ciudadana para que eso se pueda hacer. Hemos hablado con Ecopetrol que de hecho participó en las mesas de diálogo también con el compromiso y lo ha ratificado de hacer todos los estudios y diseños de lo que sería la nueva vía. Pero realmente necesitamos ya, es una respuesta de fondo de quien hoy tiene el corredor bajo su competencia que es la ANI y el Ministerio de Transporte. Esperamos poder hablar con el ministro el día miércoles en la mañana, quien les ha convocado a audiencia pública para que pueda él de manera directa dar una respuesta a todo Santander y especialmente a la comunidad de Puentes Hogamos.